¿Qué es la obra de la ciudad? Por eso es fundamental también decirle al vecino, nosotros siempre trabajamos mancomunadamente con la provincia, con la nación, estas obras que hoy vinieron a cumplir un rol muy importante en nuestra ciudad porque también han sido generadora de empleo, donde la pandemia misma ha hecho que muchos vecinos estén en sus casas sin poder tener un ingreso y donde ese punto vino a cumplir un rol fundamental y la verdad que necesitamos seguir trabajando, es una realidad. Yo creo que los vecinos ven el avance con pandemia, vuelvo a insistir porque la verdad que la pandemia no es una excusa para nadie, pero volver a retomar también estos encuentros que tanta falta nos hacía a nosotros. Por miedo quizás no lo hicimos antes porque lo que nosotros resguardábamos básicamente era la salud, que es algo muy importante para todos nosotros, pero independientemente de eso nosotros seguíamos trabajando. Venimos trabajando mancomunadamente, no podemos negar todo lo que se está haciendo, debemos seguir trabajando y para eso obviamente nosotros le decimos al vecino que es muy importante lo de este 14, no es una lección más, más que nada para nosotros barranqueras que entendemos que estuvo estancada y que de a poco este se va poniendo de pie. Pero para eso obviamente necesitamos las herramientas. Yo sola no puedo y es necesario que nos acompañen. ¿Por qué? Porque necesitamos tener candidatos en la Cámara de Diputados que tengan esa responsabilidad, esa sensibilidad, ese amor y esas ganas de ver crecer, no solamente a Barranqueras sino al Chaco que tanta falta hace. Pero para eso hay que generar proyectos, para eso hay que tener responsabilidad. Y la verdad que nosotros por ahí muchos candidatos dejan que desear. Entonces es importante poner en balanza dos caminos hoy. Uno, el que dice la oposición básicamente que sale y hoy habla y hoy está en camino, pero anteriormente estuvo dormida. Entonces cuando estuvieron en gestión no supieron hacer absolutamente nada. Entonces por eso yo le digo al vecino siempre, nosotros somos esto. Nosotros somos el trabajo, nosotros somos el esfuerzo, nosotros somos el estar con ellos. Y la verdad que hay un reconocimiento porque Barranqueras es un ejemplo en que de a poco se puede salir, pero con responsabilidad y compromiso.